Muy buenas tardes, queridos amigos. Vamos a continuar con el tema del siervo sufriente. Particularmente, vamos al punto 3 de este artículo que estamos viendo, ¿verdad? Es aquí. Hay que recordar que la postura de Blenkinsop es que la palabra asam, asam, perdón, tiene un sentido sacrificial. Entonces, dice, mirando más allá de los diferentes sentidos que se adjuntan a asam, nosotros debemos levantar la cuestión o preguntar si una lectura del texto completo apoya la función análoga del sacrificio del siervo. Bueno, en primer lugar, uno pensaría que la simple juxtaposición de asam y nefesh, nefesh con el sufijo de la tercera persona, que está aquí en 5310a. Vamos a verlo. Isaías 5310a. Aquí lo tenemos. Nafesho, o nafesho, perdón. Es nefesh más el sufijo de la tercera persona singular, su alma o su vida, ¿verdad? Que normalmente se traduce como su vida. Nosotros podemos ver, bueno, en hebreo cambia el sentido. Bueno, sí, jeb sui je, jumon, ¿verdad? Sui je, alma, vida, uno mismo, bueno. Entonces, en ese sentido, estas dos palabras, nafesho y asam pudieran tener un sentido de ofrenda, de reparación, su vida. Es decir, sería, a pesar del texto, el contexto, ¿verdad? Es un poco oscuro, sugiere, pues, el sacrificio de una vida humana. Sin embargo, en los 70, en la misma cita 5310, va en una dirección muy diferente del texto masorético, pues, ofrece a sham con la expresión parafrástica. Es una paráfrasis, ¿verdad? Que no aborda directamente, sino que se va por el resultado, por los pecados, peri jamartías, una ofrenda presentada a cuenta del pecado. Esta expresión tiene una resonancia sacrificial que merece tomarse en cuenta, aunque la segunda persona del plural esté dirigida a la segunda persona del plural. Vuestros pecados. Este, más frecuente, más frecuente que ahora, que nunca, el traductor de la 70, de Levítico, usa el término plemeleia, para culpa o reparación, ofrenda de reparación. Y, ocasionalmente, para el pecado se ofrece, por medio del cual la parte o el partido, ¿verdad? De estas dos partes que se están ofreciendo, la parte ofendida es indemnizada y satisfecha. Es decir, si a alguien le hicieron algo y entonces, pues, está reclamando, se le tiene que dar una indemnización. Y este sería el sentido de esta palabra. En muchos textos se trata, ¿verdad?, con la culpa o la reparación, las ofrendas de culpa o reparación en Levítico. Aquí tenemos todos estos textos. Sin embargo, la frase que resalta aquí es, perites jamartías. Jamartía es pecado, peries alrededor o por. Y en este sentido, dice aquí el traductor, a cuenta del pecado. Aquí es genitivo, ¿verdad? Entonces, sería alrededor del pecado, literalmente. Pero no podría ser una traducción correcta esta, alrededor del pecado, sino más bien a cuenta del pecado. O por el pecado. Esto aparece en el mismo sentido como en los 70, Nisaias 53, 10a. Seguido muy de cerca por la Vulgata. La Vulgata que dice, Si posuerit pro pecatis animan suan. Posuerit es poner, ¿verdad? Es verdad, poder, perdón. Aquí dice, bueno, la traducción no es muy precisa. Porque es, si habría, si habrá puesto, o dir, no más bien es poner aquí, perdón. Si habrá puesto, si habrá colocado su alma por los pecados. Aquí lo ponen plural y acá estaba en genitivo singular, pero aquí lo ponen plural. Entonces, esta traducción está muy cerca o muy relacionada con los 70. Bueno, para tomar los pecados. Para quitar los pecados. Aquí es plural. Si esto o algo similar está en el texto original y en el sentido original del versículo 10, entonces la naturaleza sacrificial del sufrimiento del siervo y la muerte sería claramente implicada. Es decir, sería cierta, una muerte sacrificial. Otra pista para la analogía sacrificial puede ser encontrada en el verso 7b. Él fue conducido como un cordero al, ¿cómo se llama? Al esquilador, no, al este, al matadero, no al matancero. Como una oveja que es colocada, muda, ante sus esquiladores. La oveja es uno de los animales más aceptables para el sacrificio, incluyendo el sacrificio pascual. Ojo, también en algunos sacrificios se ofrecían toros, se ofrecían vacas, se ofrecían bueyes, se ofrecían chivos. Los chivos también se ofrecían. De hecho, está la figura del chivo expiatorio, porque era el que iba a expiar. Pero ese no se celebraba en la Pascua. Ese se celebraba en el Yom Kippur, que son fiestas diferentes. Yom Kippur es el gran día de la expiación. Era donde se tomaba el chivito este, se llevaba al desierto y allá se abandonaba a las fuerzas de Azazel, que se pensaba que era el demonio que vivía en el desierto. Entonces, sí se ofrecían varios animales, pero particularmente el cordero es uno de ellos especial, para la Pascua de una manera muy especial. El cordero está explícitamente identificado con la palabra Hasham en las leyes del Levítico acerca del sacrificio, incluyendo los procedimientos complicados para tratar a una persona con unas enfermedades serias de la piel. En ese sentido, pues a mí se tomaba como sacrificio, ¿verdad?, al cordero. Lo que pudiera haber sido, ¿verdad?, el lote o la herencia que recibe el siervo. El ofrecimiento de la víctima para el lugar del matadero con el verbo yabal, que el jofal sería yobal, es más aún comúnmente usado en los relatos de ofrenda de sacrificios y ofrendas de diferentes tipos a una deidad o potestad. En la queja de Jeremías, o su propia justificación, su propia justificación, que él fue como un cordero humilde, sencillo, inocente, conducido al matadero, pudiera haber influenciado el lenguaje de Isaías 53.7. ¿Por qué Jeremías? Alguien pudiera decir, bueno, pero que no se supone que a lo mejor ni se conocieron. Sí, sí se conocieron, porque Jeremías es anterior. Jeremías lo estamos situando cuando se destruye Jerusalén, cuando la destruyen los babilonios, en el 587. Entonces, muy probablemente el de Eutero y Isaías lo ubicamos en el tiempo del exilio y postexilio. Entonces, sí es posible que haya recibido esta influencia de Jeremías. En la frase final, donde nosotros escuchamos una vez más la voz escuchada en el principio, en 53.11b y 12, nosotros, como se dice, decimos que es el último triunfo del siervo que viene sobre o acerca de, desde que él derramó su vida o su sangre a la muerte. En el versículo 12, 12b, la combinación de Nefesh, que es vida o también es alma, o también pudiera ser a veces espíritu en el mismo ser, con el verbo hará, que es derramar, vertir, nos obliga a adoptar una traducción que asocia a la muerte con el derramamiento de sangre y, en este caso, con el derramamiento de sangre sacrificial. Es una asociación bastante íntima entre Nefesh, el principio de animación, porque el Nefesh era, no solamente, bueno, sí es el sentido de alma en español, porque en latín es anima, es decir, lo que anima al cuerpo. Se tenía la idea del cuerpo como la materia únicamente y del alma como la parte espiritual, como muy bien la filosofía atomista lo retoma, valga la redundancia. Sin embargo, debemos de considerar que el hombre, la persona humana, es alma y cuerpo. No podemos disociarlo y decir, bueno, pues es que el alma es el cuerpo y solamente, el alma, perdón, es el principio vital y eso es todo. No, sí es el principio vital, pero el alma está íntimamente relacionada con su cuerpo. Eso es lo que le causa la identidad a la persona humana. No podemos simplemente disociar y decir, bueno, entonces, alma por un lado, cuerpo por otro. No, están íntimamente unidos. En ese sentido, el alma, que pues era el principio vital y la sangre, se encontraban asociados. Y entonces, también hay una asociación entre la sangre y el ritual expiatorio. La vida de la carne es o está en la sangre. Y dice, yo he asignado a esta para hacer expiación por tus pecados, por tus vidas, perdón, sobre el altar. Esta es la sangre como vida que efectúa la expiación o que realiza la expiación. Esta cita del Levítico hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque en esta cita del Levítico se considera la sangre como el principio vital junto con el alma. De hecho, se pensaba que la sangre como tal contenía el alma. Porque en ese momento el espíritu no era visto ya, o no era visto desde una perspectiva aristotélicotomista, que será muy posterior. Sino más bien se entendía que el espíritu, que había sido el aliento que tenían animales y también el hombre, bueno, pues estaba allí como encapsulado, no encapsulado, como integrado en la sangre. Entonces, cuando se mataba un animalito, había que ponerle tierra a la sangre, porque la sangre clama a Dios venganza, porque la sangre es la vida. Entonces, un animal que muere violentamente, asesinado, que esa es la palabra, bueno, pues entonces está interrumpiéndose su proceso y entonces clama a Dios, a Dios que le dio la vida. Entonces, en ese sentido se le ponía tierrita y no se consumía la sangre del animal porque se consideraba que era parte de la vida de este animal. Entonces, ¿cómo comerse el espíritu del animal? Resultaba absurdo. En ese sentido, entonces, la sangre también tiene un sentido expiatorio, purificador, la sangre de este corderito. Más sucintamente con el autor de la Carta a los Hebreos, dice, sin el vertir la sangre o sin vertir la sangre o derramar la sangre, no hay remisión, no hay perdón de los pecados. O sea, si no se derrama la sangre, si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión. La culpa, la ofrenda, perdón, de culpa es efectuada al derramar, al, pues sí, derramar por el derramamiento de sangre, por la ofrenda de la sangre o del cordero sacrificado, del cordero degollado, frente al altar sacrificial. La sangre también tiene una parte esencial para jugar en el ritual del día de la expiación. Inclusive en el rito, lo que había mencionado hace un momento, del chivo expiatorio, scapegoat, de la pobre cabra, ¿verdad?, que tomaban y que mandaban al desierto. Era una situación bastante curiosa, aquí está, dice, como los pecados del pueblo eran llevados hacia el desierto, literalmente arrancados de la tierra, era es gotsra, así el siervo era, es sacado, cortado de la tierra de los vivos, extirpado, ¿verdad? Ese era el sentido y es un sentido muy interesante porque los judíos, con el chivo expiatorio, llegaban, tomaban este animalito, estaba ahí en el templo, iban, le ponían las manos y era un signo de decirle, estamos transmitiendo nuestros pecados a este chivo. Entonces, al transmitirle los pecados, el chivo se llenaba del mal, de la maldad, según esta tradición, según esta idea, y lo mandaban al desierto a morir solo, porque decían que en el desierto estaba Azazel, entonces Azazel se iba a encargar de él. Una situación pues bastante extraña, pero muy particular de la tradición judía. Bueno, todas las iniquidades de Israel eran colocadas pues en la cabeza de este chivo expiatorio y éste cargaba con ellas, pero hacia afuera, o sea, se las llevaba. Esto es enteramente probable que este rito con la expiación, era realizado pues por medio de la sangre sacrificial. En 16, 21, 22 de Levítico, era en la mente del autor de Isaías 53, expiación. La restauración de la relación con Dios, ser dañada por el pecado, es esencial para la validez de esta ofrenda de pecado y de la ofrenda de culpa. Hay que decir una cosa sobre este punto que es muy interesante y es que el sacrificio expiatorio era por el pecado, no por el pecado del chivito, de la cabra, sino por el pecado del ser humano. Entonces se necesitaba una víctima inocente que no tuviera culpa para que fuera ella quien se ofreciera como sacrificio total, pleno, y entonces al ofrecerse como sacrificio limpiaría, purificaría los pecados de la persona, del pueblo. Por eso este sacrificio es muy severo, es muy cruel, pero se entiende como esa manera con la cual el pueblo está liberándose de sus faltas, liberándose de sus pecados y de alguna manera experimenta paz, tranquilidad, porque alguien inocente, irracional, en este caso una víctima animal, está purificándolos. Bueno, por eso dice el autor que entonces la purificación de Isaías 53 iría en esa línea, en la línea de que es el siervo el que carga con los pecados, el que lo sacan de la tierra de los vivos y expía, expía en su vida los pecados del pueblo. Muy bien. En años recientes nosotros hemos visto una, bueno, nosotros en general, el autor pues, ¿verdad?, ha visto una resistencia significante, especialmente en los estudiosos o en la, ¿qué podemos decir?, en la escuela de lenguaje alemán, de lengua alemana para entender la misión del siervo, llena de sufrimiento y de muerte, por analogía con el sacrificio ritual y el ritual para la culpa, para la ofrenda de culpa, perdón, en particular. La preferencia para estos comentaristas es para interpretar la función del siervo en términos de intercesión profética o alguna forma no cúltica de identificación con el sufrimiento y el pecado de Israel, o de acuerdo a la teoría de la sustitución o tomar lugar. Esto es también muy importante en el pueblo judío porque la teoría de sustitución o de tomar lugar era una usanza muy antigua. En algún otro video seguramente ya lo he mencionado, pero bueno, aquí lo recordamos. Primero, había una práctica muy antigua que se llamaba el rey sustituto. ¿Qué significa esto del rey sustituto? En la antigüedad se pensaba, no solo en el pueblo de Israel, sino también en otros pueblos, que el rey era una personalidad divina, majestuosa, obviamente, el rey. Y entonces el rey no podía recibir castigo alguno. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, pues iban y buscaban algún enemigo, lo tomaban. Entonces decían, tú te vas a convertir en rey sustituto. Y bueno, pues ya le ponían la corona, le ponían las investiduras de rey. Y entonces el pecado que había cometido el rey, el auténtico rey, se lo hacían pagar al rey sustituto. Entonces, por ejemplo, si el rey había cometido alguna cuestión de robo, bueno, no de robo, alguna cuestión de muerte, de tragedia, de traición, ¿qué hacían? Bueno, pues entonces tomaban a este señor, al rey sustituto, y lo mataban. Y ya que lo mataban, le quitaban la corona real, le quitaban todo, y se lo daban otra vez al rey, al auténtico, y lo volvían a investir de rey. ¿Y esto qué sentido tenía? ¿Cuál era la función? Bueno, el sentido que tenía era resaltar que al rey no se le podía hacer nada, y que el rey ya había pagado su pecado. Él no, pero el que había sido rey sustituto sí. Hay un libro muy bueno, me gustó mucho, que se llama Príncipe y Mendigo, de Mark Twain, y ahí dice que, bueno, esto es todo un drama, dos niños que se parecen muchísimo, uno es este, Tom Canty, y el otro es el Príncipe. Entonces, el niño este, bueno, pues va y se, parecen tanto que intercambian los papeles, este niño pobre se queda como rey, como Príncipe, perdón, y bueno, los dejo para que lean el libro. Pero, la escena que es muy interesante, o la parte que es muy interesante del libro, que hace alusión a esto, es cuando este niño, que no es el Príncipe, está ahí esperando, verdad, que llegue su Maestro de Griego. Cuando va llegando el Maestro de Griego, llega de pronto otro niño, y se para ahí a un lado, con un rostro triste, apesadumbrado, y le pregunta el falso Príncipe, ¿tú quién eres? Entonces, el niño responde, yo soy el niño de los azotes. ¿Cómo? ¿Y cómo funciona eso? Majestad, pues es que usted es el Príncipe, y entonces, cuando usted no sabe algo de griego, a mí me golpean, a mí me azotan, porque a usted no se le puede poner la mano encima. Y pues es este sentido de sustitución, es este sentido de cambiar el puesto, lo que no se lo podemos hacer a él, pues entonces se lo hacemos a otro, más inocente, o de categoría inferior. Esto es terrible. Bueno, aquí se usa esta palabra alemana, porque es precisamente la exégesis alemana, la que está llevando esta dirección, que es Stelvertretung. Vertretung es sustitución, y Stel es puesto. Entonces es la sustitución del lugar, o la sustitución del puesto. Un concepto que ha sido probado, difícilmente probado, perdón, para articular y que sea convincente, puede ver esta ejemplificación. Además, algo de la misma persuasión no encuentra evidencia que apoye esto, el ritual de analogía en alguna otra parte del poema. No se encuentra. Dice, nosotros entonces tenemos la tarea de decidir, ahí vamos, de decidir si el término Asham, en su contexto literario inmediato, probablemente, Isaías 53.10, y en el contexto amplio de la lamentación vista como un todo, tiene un ritual sacrificio, un ritual sacrificio, una connotación, perdón, de ritual sacrificial, o si, perdón, o está para ser, o es para, o es para ser explicado de alguna otra manera, o debe ser explicado de alguna otra manera. Dice el autor, yo estoy argumentando que el término mismo apoyado por indicadores, por indicaciones, a través de la, de toda la lamentación, ofrece suficiente razón, o razón suficiente para aceptar la propuesta anterior. ¿Cuál es la propuesta anterior? ¿Verdad? Que es sacrificial en su contexto. ¿Verdad? Este, la idea original de Isaías 50, la originalidad, perdón, de Isaías 53, seguramente única en la Biblia hebrea, reside en el autor. Un convertido a discípulo, eso es muy importante, alguien que se hizo convertido al discipulado del siervo profético del Señor. ¿Qué es esto? O sea, que alguien, alguien que seguramente está cerca o muy de cerca del siervo sufriente. Pensando en el siervo sufriente, no como Moisés, como lo hemos pensado, sino como alguno de los profetas, probablemente Isaías. Entonces, buscando ofrecer o hacer inteligible por analogía con la muerte del sacrificio del animal. la idea que por la dispensa de Dios soberano es una persona, una persona pueda ser inocente a través de sus sufrimientos y muerte. Entonces, esta persona inocente toma el lugar, coramdeo, coramdeo es frente a Dios, ante Dios, toma el lugar de muchos en Israel, quienes son culpables y quien habla es, o quien, quien, si, quien es la persona que habla es precisamente el de, el que habla, valga la redundancia, en 53.1.11a, este siervo que habla de sí mismo. Entonces, sería el intercambio sacrificial, sí, pero, desde la perspectiva de que es el siervo quien abraza el pecado de los demás. Esto pudiera ser de mucha ayuda, primero, antes que todo, para tomar en cuenta las objeciones y alternativas para la interpretación de la lamentación. Con respecto a las alternativas, la vista de que el efecto salvífico del siervo en el que habla y en aquellos que él representó, viene a través de la intercesión, tiene, ha sido, perdón, siempre una opción atractiva, ¿verdad? Que sería el siervo, el efecto salvífico del siervo en el que habla y en aquellos que él representa. Especialmente para aquellos quienes ven al siervo como una figura profética. La intercesión podría también tener, haber sido parte de la función del siervo. Aquí vamos. Una conclusión con la cual la Vulgata de San Jerónico es muy explícita. Aquí, ¿cuál es el problema? La forma verbal que es pagad, pagá, jip, gif, en el versículo 6 y en el versículo 12, vamos a verlo aquí en el 5312, lo primero 536, donde está, no, aquí está, peguia, jip, guia, ahí está, encontrar, pero también pudiera ser expiar, también pudiera ser este, cargar, entonces aquí está, y lo encontramos también en el versículo 10, dónde está, aquí no lo hallo, a ver, a lo mejor no es el versículo 10, vamos viendo, 12, perdón, 12, es el 12, 5312, aquí está el final, ¿verdad? pagá, este, atacar, también podría ser, ofrecer, expiar, ¿no? ya, guía, bueno, entonces, él cargó, aquí lo pone cargar el pecado, y lo pone como interceder también, este pudiera ser otra acepción, pero no es así totalmente precisa, no es que esa sea la acepción, por eso está aquí la dificultad, ¿por qué? porque la forma verbal, guía, por algunos, traducida como interceder, tiene un amplio, un, perdón, rango amplio, más, más amplio, que la intercesión misma, el verbo más común, para interceder, una característica, de la actividad profética, es el verbo, hitpalel, aquí está, hitpalel, siempre envolviendo la verbalización, la oración en favor de otros, la cual está ausente en Isaías 53, en Isaías 53, no tenemos intercesión en ese sentido, no es que él esté orando por otros, para que se salven, no, sino que está tomando su lugar, como generalmente entendido, la intercesión cae lejos, a far short, perdón, sí, lejos de ser, no, la intercesión, cae far short, a ver, esta expresión, no la recuerdo, disculpen ustedes, far short, muy corta, bueno, esta intención, entonces, intercesión, perdón, cae, o queda muy corta, de la descripción, adecuada, del rol del siervo, en el, lamento, en la lamentación, una objeción, la cual pudiera ser, este, rápidamente, este, como se llama, justa rápidamente, se coloca junto a la contención, que las leyes cúlticas, catalogadas en el Levítico y en Números, son posteriores a Isaías 53, esa es la conclusión rápida, o sea, estas leyes posteriores, bueno, probablemente no, pero bueno, esa es una de las propuestas, como se resumió y codificó Levítico 7, 37, 38, los rituales, muy bien hechos después, de acuerdo a Milgrom, pero, este, todo lo que nosotros sabemos, acerca de tales prácticas, sugiere que, en sus características esenciales, ellas regresen, verdad, más atrás, en cualquier, fecha, que pudiera ser, razonablemente, asignada, a su redacción final, entonces, no es tan probable, pero bueno, en cualquier caso, la fecha de Isaías 53, mismo, es disputada, por aquellos, que argumentan, que esto fue añadido, al libro de Isaías, en una época, posterior, porque se pensaba, que era, muy, muy posterior, pero algunos otros, incluso, se van, ya demasiado posterior, a la época del cristianismo, ahorita vamos a ver esto, aquí en el escepticismo, del que nos habla, el autor, el escepticismo, entonces, ha sido también, garantizado, por lo que es, llamado, pues verdad, hacer la ausencia, de conocimiento, del sufrimiento, vicario, y de la muerte, del siervo, del señor, entre la composición, de Isaías 53, y el periodo cristiano, pensaban, incluso, que hasta el periodo cristiano, se pudo haber añadido, este fragmento, un factor, que esto, un factor, que es complicado, para hacer este, este reclamo, referente, a un momento atrás, es incierto, como si, este capítulo, fuera parte, del corazón, del de autor Isaías, o una inserción, posterior, uno, debe, también, tener en cuenta, las interpretaciones, implicadas, en la versión, de la septuayinta, de Isaías 53, la versión griega, esta versión, griega, antigua, de hecho, coloca el énfasis, más, en la elevación, escatológica, del siervo, y en su glorificación, y, como el texto, ahora, se encuentra, permanece, es el pueblo, no el siervo, quien ofrecen, o quienes ofrecen, sus vidas, en cuenta, de sus pecados, a cuenta, de sus pecados, todo de esto, no, 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 perdón, esta palabra, no, la recuerdo, ahorita, la vemos, a pesar de, ¿verdad? Entonces, todo esto, a pesar de, pues, estas, es, como se dice, de estos esfuerzos, la setenta, o la septuayinta, reproduce, se confirma, más, del lenguaje, sacrificial, que el texto, masoerético, el rollo completo, de Isaías, de Qumran, primera cueva, de Qumran, es también, en muchos puntos, diferente, del texto, masoerético, y, algo, de sus variantes, sugiere, una lectura, real, mesiánica, en algo, a, como al Targum, de Isaías 53, hay que decir, que en muchas ocasiones, el texto, de Qumran, es muy similar, es más similar, al texto griego, que al texto, masoerético, primera, primera, o sea, primera cueva de Qumran, por ejemplo, lee como sigue, como muchos fueron, expiados, en ti, así, o entonces, yo te unjo, su apariencia, más allá, de los otros hombres, radicalmente diferente, al texto, masoerético, así, como muchos, fueron expiados, en ti, así, o entonces, echado a perder, desfigurado, desfigurada, más bien, fue su apariencia, más allá, de apariencia humana, la unción, junto, con la, aspersión, de muchas naciones, en el verso siguiente, explica, por qué, el copista, entendió, al siervo sufriente, como una figura real, o mesiánica, pero, los reyes, no eran sólo, los únicos ungidos, y en cualquier caso, alguien ungido, en la cabeza, sino, no sólo en la cabeza, perdón, sino, en la cara, o mucho menos, la apariencia, de una persona, pues era bastante extraño, algo debe ser dicho, a este punto, acerca del, del libro de Daniel, y es que, mucho se ha discutido, como, constituyente, en una, fase importante, en la historia, de la interpretación, de Isaías 53, lo que es probablemente, la apropiación, la apropiación, más antigua, o anterior, puede ver, más antigua, o primera, de Isaías 53, está encontrada, en el libro de Daniel, esta, explicación, no es la explicación, este tema, la atención, de los exégetas, de Isaías 53, fue, atraída, a este, a este libro, perdón, en primer lugar, por la descripción, de los sufrimientos, y la muerte, de los líderes, del movimiento, en el cual, el libro de Daniel, se originó, durante, o brevemente, después, de la, prohibición, de la religión, de los judíos, por Antíoco IV, recordando, que es, el tiempo, de los griegos, verdad, Antíoco IV, Epifanes, bueno, la, sabiduría, de los líderes, del pueblo, este, masquilí, o masquileam, o los sabios, más bien, los líderes sabios, del pueblo, instruirán, a muchos, quienes, por un tiempo, caerán, víctimas, por espada, y fuego, cautividad, y, como se llama, robo, algunos, de sus, líderes sabios, ellos mismos, caerán, víctimas, de tal suerte, que ellos, que ellos, deben, refinarse, purificarse, limpiarse, hasta el final, el cual, está, pero, para venir, en un tiempo, determinado, en un tiempo, señalado, esta cita, es la de Daniel, 11, 33, 35, entonces, aquí, lo interesante, es purificación, bueno, algo de lo, mucho interesante, es que la purificación, y la limpieza, o el baño, pueden tener, una connotación, sacrificial, pero, ninguno, de los términos, los cuales, describen, los efectos, de la muerte, reservada, para los líderes, sabios, refinar, purificar, limpiar, necesariamente, tienen tal referencia, como los jóvenes, en la corte de Babilonia, ellos, están versados, en cada, como se llama, en cada brazo, pero en cada, se me fue la palabra, esta rama, de la, de la divina, inserción, de la sabiduría, o de la sabiduría, de la, de la sabiduría, divinamente, como se llama, se me fue la palabra, perdón, cubierta, dotada, dotada, sí, dotada, entregada, y esa sabiduría, está entregada, a muchos, eh, si es al pueblo, en general o no, más probablemente, se cree, que es a sus discípulos, una, muy, un muy fuerte, eh, enlace, entre Masquilim, que son los líderes sabios, y el siervo de Isaías 53, es la promesa, de una vindicación, a, como se dice, reivindicación, de una, a volver a posicionar, volver a colocar, en su lugar, eh, y una glorificación, finales, pues, para el siervo, es una promesa, que ahí está, como el siervo, quien será exaltado, este, eh, se, se abre, y mira la, la luz, los líderes, del grupo, eh, brillarán con la, con la, ¿qué se puede decir?, con el brillo, del firmamento, y, disfrutan la, inmortalidad astral, eso es lo que aparece, en Daniel 12, 13, que vienen a ser, pues, los sucesores, los discípulos, eh, hay también, un paralelo, eh, cercano, entre estos maestros, sabios, eh, de quienes se dice, eh, que, ofrecen, eh, justicia, esto es, aceptación por Dios, para muchos, y el siervo de Isaías 53, quien completa la misma función, expresada prácticamente, en las mismas palabras, que encontramos, pues, en el verso 11, la última vindicación, eh, o la última colocación, de los maestros sabios, de Daniel, reproducen, en términos generales, la reivindicación, del siervo, al inicio del poema, 52, 13, y, hacia su fin, en la problemática textual, de 53, 11, puesto que esta frase, esta, este verbo, es el que, ya se, ya se va, que, ya se va, que es la expiación, él, él, será satisfecho, con su conocimiento, probablemente, no hace mucho sentido, no tiene mucho sentido, en el contexto, más bien, la frase debe ser analizada, como sigue, bueno, aquí está el texto hebreo, vamos a ver, el texto en inglés, que sería, pues, la posible traducción, después de su vida dolorosa, él mira a la luz, y será satisfecho, por su conocimiento, mi siervo justo, entregará a muchos, o hará muchos, justos, él carga, la, como se llama, la, la culpa, la carga, de sus iniquidades, de sus pecados, entonces, este verbo, vendría a ser, como tipo de expiación, como tipo carga, no únicamente, pensar, como intercesión, no, él será satisfecho, con su conocimiento, no, sino más bien, por su conocimiento, es lo que va a cargar, bueno, hay una dependencia, muy probablemente, de Daniel 12, 3, en el poema del siervo, que es clara, aunque no es igualmente, clara, que los sufrimientos, y la muerte, de los, masquilim, que son los, los sabios, tenga un sentido, un carácter sacrificial, y vicario, no, esto parece, más allá, de que, lo que, para sus discípulos, es una instrucción, en el conocimiento, acerca del final del tiempo, en el, en el mundo espiritual, y angélico, y otros, misterios celestiales, así, esto, estos elementos, sean los que los, hagan a ellos, justos, en este, el sentido limitado, Daniel 11, 12, podría ser, podría decirse, pues, que contiene, la primera interpretación, del siervo del señor, de Isaías, en Isaías 53, la interpretación, entonces, es colectiva, Daniel, que es posterior, no sería inspiración, de Isaías, todo lo contrario, Daniel, hace una interpretación, colectiva, pero en el contexto, más amplio, esto es también, individual, puesto que, aquel, que es como, un hijo de hombre, viene, entre las nubes del cielo, Daniel 7, 13, para aquel, regla, para aquel, o para quien, la regla suprema, es dada, representa, entonces, es el santo, de lo más alto, a quien, lo, el reino, pertenece, y aquellos, o ellos, en su turno, no pueden, estar disociados, de los maestros, o separados, de los maestros sabios, y, de su, vamos a ver, de sus, de su destino, después de la muerte, es decir, la idea de siervo sufriente, en Daniel, va a ser, que se prolonga, a los sucesores, a aquellos, que de alguna manera, pues están, siguiendo, este disipulado, esta profecía, sabiendo, pues que incluso, el destino fatal, es terrible, pero ellos, están aceptándolo, esta, esta profecía, no se termina ahí, verdad, lo que sería, este hijo de hombre, con estos maestros, su muerte, no termina ahí, sino que continúa, no su muerte, evidentemente, sino su, su mensaje, su tarea, no es dudar, no es, no, no es de dudar, pues que esta, imagen, compuesta, del siervo del señor, y del hijo de hombre, individual y colectiva, la cual domina, la presentación, misma, propia, de Jesús, en el evangelio, más claramente, más, claramente, en sus predicciones, de los sufrimientos futuros, muerte y resurrección, pudieran tener, esta referencia, claramente, a Jesús, en todas estas, anuncios, predictivos, en los cuales, nosotros, escuchamos, claros, secos, de Isaías 53, Jesús se identifica, a sí mismo, como el hijo del hombre, pero nunca, como el siervo del señor, lo que, ahora, se encuentra, implícito, escondido, y escondido, en Daniel, está explícito, en la oración, de Asarías, insertada, entre Daniel, 323, y 324, sirviendo, entonces, como una expansión, del relato, de los tres jóvenes, en este, horno ardiente, la persecución, ficticia, de Nabucodonosor, hay que aclarar una cosa, el libro de Daniel, no se encuentra, en la dominación, babilonia, sino que, ya pasaron los babilonios, ya pasaron los persas, ya está en el tiempo, de los griegos, muy probablemente, entonces, la figura, de Nabucodonosor, es ficticia, ficticia, porque está, tomando, un personaje, histórico, para crear, todo un ambiente, pero para revelar, cuestiones reales, o sea, no está mintiendo, lo único que está haciendo, es presentar, toda una, una situación, artificial, históricamente hablando, pero, el contenido, no es falso, o sea, las verdades, que quiere revelar, no son falsas, entonces, esta persecución, es el código, para la persecución real, de sus judíos, que están, pues, verdad, perseguidos, valga redundancia, por Antíoco IV, o sea, no abiertamente, habla de Nabucodonosor, más bien, abiertamente, habla de Nabucodonosor, para esconder, al personaje, que en este momento, es Antíoco IV, cuya prohibición, de la práctica, del judaísmo, se convierte, en una ocasión, para un nuevo género, que es, el de los martiriologios, o el del martiriologio, en la oración, escrita, por ocasión, para la ocasión, y en el lugar, en el libro de Daniel, el lenguaje sacrificial, es explícito, dice, con un corazón contrito, y espíritu humilde, sea aceptado, como a través, como, si, como a través, con ofrendas, quemadas, de, como se llaman, carneros, y toros, y sea nuestro sacrificio, y esté nuestro sacrificio, en tu presencia, en tu mirada, hoy, ahí está, nosotros, no podemos estar seguros, de la, de quien es el compositor, de esta oración, que tenía, el siervo del señor, en mente, no lo sabemos, pero el lenguaje, es, relacionado, es consonante, con, aquel de Isaías 53, especialmente, porque, el siervo, también aparece, para tener, debajo, de su muerte, para, perdón, para, haber, subyacido, la, la muerte, de un mártir, en la, en la visión, del siervo, podríamos pensar, no en la visión, en la figura, del siervo, podríamos pensar, que se trata, entonces, de un mártir, por, acciones, opresivas, y juicios, él fue, sacado, y, quien, y, quien dio, un pensamiento, a, a su destino, un pensamiento, a su destino, a este punto, el autor, de la oración, de Asarías, habla, incluso, más claramente, del, el sacrificio, de la ofrenda, de sí mismo, la ofrenda sacrificial, de sí mismo, en la muerte, cuando aquellos, hablan acerca, de morir, para morir, ora, que, ah, cuando, ya, muy cerca, de la muerte, ora, para que, Dios, pueda, aceptarlos, dice, como, a través, de esto, fueron, fueran, un segundo, por favor, como, si fuera, entonces, ofrenda, de holocaustos, de carneros, y toros, o, con, diez, mil, diez de mil, o diez mil, eh, de corderos, gordos, así, sea nuestro sacrificio, en tu presencia, hoy, ¿verdad? Bueno, eh, en suma, en resumen, nosotros, podemos, detectar, pues, una cadena, interpretativa, desafortunadamente, con muchas, enlaces, que faltan, pues, de Isaías 53, a, Daniel, expandido, con muchas, dependencias, y asociaciones, y escritos, asociados, eh, llegándolos, a, 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 términos, con la persecución, persecución, las preguntas, eh, que se levantan, pues, de la persecución, levantadas por la persecución, no por la, el primer tiempo, acerca de la preocupación de Dios, por su pueblo, no referente a eso, únicamente, nosotros vemos diferentes grados, de claridad, como el fenómeno nuevo, del martirio, presentando, presentó, una solución, a este problema, el último modelo, del cual fue encontrado, en la idea de la muerte, como, un, un sacrificio, aceptado libremente, a Dios, algo personal, entregar la vida a Dios, regresando, pues, el autor de Cuarta Maccabeos, hace, este Cuarta Maccabeos, es la versión griega, evidentemente, hace este punto, eh, un poco, forzadamente, acerca, de aquellos, que han muerto, durante la persecución, son los, los mártires, como resultado, de sus sufrimientos y muerte, él dice, el tirano fue castigado, su tierra, como se llama, sus nativos, tierra nativa, fue purificada, por ellos, es decir, los mártires, que han llegado a ser, como si esto fuera, una, anti, si, jón, ransom, ya me fue esta palabra, vamos a ver, ransom, un rescate, ay Dios, bueno, un rescate, por el pecado, de nuestros pueblos, por medio, de la sangre, a través de la sangre, y a tu jaimato, de estos, de estas, como se dice, entregados, quienes su vida, pero quienes su muerte, como un sacrificio, de expiación, divina providencia, preservó Israel, bueno, ahí está, y pone, hilasteriu, un sacrificio, de expiación, mientras, la familiaridad, con, Isaías, 53, está limitada, en texto, en los textos, se extiende, desde la, desde el tiempo, desde el periodo, greco romano, y más, seguro, más, frecuente, pues, que no tan, tácito, más allá, que explícito, más tácito, no tan tácito, sino, más explícito, esto, fue siempre, probablemente, si no, que el siervo del Señor, cuya vida y muerte, están, son el tema, de ambos lamentos, y de la, eología, la bendición, en el capítulo, vendría, a servir, como, un sacrificio, perdón, como el ejemplo, de un sacrificio, y la ofrenda, expiatoria, y la muerte, después de la persecución, y el martirio, recontados, en el libro de Daniel, y sus inserciones, todo esto, sería, un material, el cual, probablemente, fue originado, o se originó, en una sinagoga, en la predicación, en una sinagoga, y en la adoración, y el cual, es reflexión, en la narrativa, de Cuarta Macabeos, la, la analogía, sacrificial, ejemplificada, por el sufrimiento, y la muerte, del siervo, del Señor, en Isaías 53, fue sin embargo, solo, totalmente, y sin ambigüedad, articulada, en el lenguaje, en el cual, los, escritos, tempranos, cristianos, expresaron, el sentido, de la vida, y la muerte, de Jesús, y aquí se termina, nuestro artículo, esta última parte, a lo mejor, estaría un poco, este, enredosa, por el mismo autor, que podemos decir, con unas palabras, un poco más, este, familiares, vamos a regresar, para acá, lo que podemos decir, es que, vamos a hacer esto, más grande, listo, lo que podemos decir, es entonces, que desde esta perspectiva, pudiéramos tener, dos elementos, uno, como tal, el texto mismo, de Isaías 53, que si tiene, un sentido sacrificial, y que al mismo tiempo, después, es interpretado, por el texto de Daniel, también, con ese sentido sacrificial, pensando, que, es un sacrificio, como tal, el que ofrecen, el profeta, pero, que hace escuela, es decir, no se queda, en su propio sacrificio, sino, que ahí, se va a tomar, la espiritualidad, del martirio, como elemento, sacrificial, la ofrenda, de sí mismo, entonces, esto después, se lleva a Jesús, para decir, que efectivamente, el sacrificio, de Jesús, es un sacrificio, como tal, es una entrega total, pero también, hace escuela, es decir, sus seguidores, van a encontrar, en el martirio, una oportunidad, de glorificar a Dios, con la ofrenda, de la propia vida, aquí vamos a terminar, nuestro tema, este, del siervo sufriente, de este, de este capítulo, de este, perdón, artículo, que hemos visto, saludos, Dios les bendiga, Dios les bendiga,